¡Hola! Espero que estén. Muy bien, hoy les traigo unos preciosos. Estamos contará un Sacro, un Okra y un Celor. Un equipo tan hijo de puta de tener dos razas, las cuales tranquilamente nos puede llevar a uno de nosotros y que el Okra nos viole con esa varita de mierda. La varita más chetada que hay en el juego, porque con 3 PA te pega más de 1000. Otro 3 PA te pega más de 2000. O sea, te garcha en un segundo. Puta varita del Orto, men. Menos mal que con la 2.42 está nerfeada la hija de puta. Menos mal. Gracias a Ankama, boludo. Por fin una buena. Qué hijo de puta que son. Ahora se podrá pegar una vez por turno, cosa que viene perfecta porque todo coliseo que veas había un Okra. Tu Okra que veas, tenía esa puta varita de mierda. Y te pegaban con 6 PA más de 2000. Luego te venía perseguidoras, te violaba en un turno. O sea, qué cosa más chetada. Perfecto, Ankama. Una buena, boludo. Una buena. Luego está el Sacro, que también puede cambiar. Sacrificio. Tiene 6200 de vida. Castigos, dolores compartidos. Encima lleva 2 fuses de emeraldo. O sea, qué puto asco, chaval. 6.000 de vida y con 2 fuses de emeraldo. No hay cosa más asquerosa que eso. O sea, qué hijos de puta que son, boludo. Se van al carajo. Alcalocra se va bosteando un poco, pega una explosiva. Mi equipo tenemos al señor Tecno. Una está en nivel 200, al cual le mandó un saludo. Una en nivel 200, que también le mandó un saludo. Acá Tecno lo que hace es meter un clon. Con un miedo, placa un poco al Sacro. El señor Antonio está por ahí abajo. En algún momento va a poder pegar un poco, aunque lo van a matar. Porque siempre lo matan en los coliseos 3 vs 3. Ya que saben el potencial que tiene mi señor Antonio. Acá el Sacro cambia por el Annie. Se pone al lado mío. Activa su esmeralda. De 600 de vida. O sea, 600 de escudo. Qué puto asco. Acá le meto un tridente. Rezacona el Cellar. Como para que Antonio aproveche y le pegue al Cellar. Pero no sé qué pasó. Como que quedó medio tonti. Le empezó a pegar a la espada y a la Synchro. Y no al Cellar. Y eso que tenía tridente. Muy raro. Pero no pasa nada. Acá el Cellar mete un Telefrag. Un Rollback. Le pega un rayo oscuro al Annie. Cosa que el Annie ya lo tenemos a la mitad de la vida. Menos de la mitad de la vida. Acá se cura un poco con la aniquiladora. Capa un poco con ese Arco Cthulhu. El Arco Cthulhu también fue nerfeado, por así decirlo. Le aumentaron un PA al coste que usaba. Antes costaba 4 PA. Ahora 5. No vamos a ver tantos surcas, anis, razas que usan ese puto Arco. Aunque sigue quitando lo mismo de siempre. Y sigue curándose la mitad de lo que pega. O sea, puto asco de Arco también. Acá el Tecnolo lo que hace es pegarle full al Cellar. Ya que era el que más tonto teníamos. Le va a pegar con todo ataque mortales. Una espada golosona. Un turno bastante bueno. Tenemos al Cellar bastante tocado. Acá el Cellar lo que hace es atraer al Annie. Un dolor combatido y lo mata. Quedamos un 3 vs 2. Bastante interesante, pero como el Cellar está bastante tonto lo que hago es intentar matarlo. Cosa que me sale bastante fácil porque no tenía tanta vida. Meto una verdeana coraza para que no se cure. Cura un poquito a Tecno y a mí. Acá el señor Antonio le pega un poco al Cellar. Acá la Crap viene, mete varitazos. Como ven, nos pega una chota. No sé si tenía 2 de boloso o que Tecno tenía muchas veces críticas. Pero el varitazo crítico no pegó nada. Menos mal porque esta varita de mierda. Pega un huevo. Acá el señor Tecno lo que hace es pegarle un poco a Locra. Ya que era el que más pegaba, por así decirlo. Lo atrae como para aplacarlo. Activa a Esmeralda y ahí se queda. El Sacro está como medio molestándome a mí. Pero luego se va a ir a por atrás por el señor Tecno. Ya que pidieron que era el que más podía molestar por las trampitas y esas mierdas. Como no estoy aplacado, aprovecho. Meto una emboscada a Locra. Evoluciono la arponera. Aspiro un poco con la verdeana. Avistamiento a Locra y me escondo. Un turno bastante simple. Al igual nos puede ayudar un poco. Tecno está un poco tocado. Acá Locra lo empuja y le mete más varitazos. No le salen críticos. Al parecer el señor no tiene nebuloso. Porque si era nebuloso turno impar le pudo haber quitado más. Menos mal. Menos mal, chabón. Lo que me causa gracia a estos chabones es que cuando yo estaba bastante tocado comenzaron a pegarle a Tecno. O sea, un fallo total. No sé por qué no me hicieron Focus. Directamente si me hacían Focus a mí, la pelea terminaba más rápido. Pero bueno, se ve que su inteligencia es bastante baja. Como para pensar algo tan simple como hacer Focus. Pero, ¿qué se le va a hacer? El señor Tecno está bastante tocado. Así lo que hago ahora es meter una emboscada a Locra. Sacarle sacrificio. Corrarle un poco. Meterle curaza salina. Para que aguante un poco más esos varitazos. Si es que quería el Okra meter perseguidoras, el daño se reduzca bastante más. Ya que pega cuando se alimenta la varita y perseguidoras, como que algo voy a salvarlo. Acá el Okra se bustea. Ya de por sí pegaba una chota sin curaza salina. Ahora pega mucho menos. Qué tristeza ese Okra. No tengo ni puta idea si era agiente daño crítico. Porque esa varita no pegaba. Mejor que venda esa varita. Acá el señor Tecno le dije a Seti Inbi. Me dijo, no, 5 Inbi el siguiente turno. Así que lo que tiene que hacer ahora es aguantar su turno contra este Sacro. El Sacro viene todo contento. Le pega con todo. Gracias. A curaza salina el señor Tecno sobrevive. El mejor hechizo, boludo. El mejor puto hechizo que hay. Acá lo que hago es pegarle con todo a Locra, emboscada, todo lo que pueda. Y la herpa lo tendría que rematar. Me dejo con aspiración hacia la guardiana para que el Sacro, ya que quedaría 1 vs 2 bastante fácil. No me plaque y esas mierdas. Acá Tecno lo que hace es meter una trampa mortal, concentración, un golpe solapado, se hace Inbi y se aleja. Está muy tocado, así que se tiene que esconder. Acá el Sacro, feliz de la vida, viene todo contento. En este momento pensó un poco. Primera parte del combate, ¿qué piensa? Pega el primer golpe al aire y lo encuentra el señor Tecno. O sea, tuvo un culo bastante importante, aunque es bastante simple que el SRAM se haya puesto cerca de la guardiana, por así decirlo. Pero menos mal que no le pegó tanto. Gracias de nuevo. A la curaza salina está vivo, boludo. O sea, el mejor hechizo, chauan. El mejor hechizo del Steamer. Acá el sueño le pega un poco al SRAM. El señor Tecno sigue estando vivo. Por menos de 100 de vida. O sea, tiene un culo importante. Acá lo que hace es alejar un poco al Sacro. Perfecto para que no moleste. Un clon más para aplacarlo. El Sacro lo que hace es meter asaltos. Un Chaffer, otro asalto para salir de ese huequito pequeño que tiene ahí. Lo raro es que no hizo un cambio con el clon. No tengo idea del por qué, pero bueno. Acá lo que hace es colocar una espada. Le meto un tridente a él. Una emboscada. Un avistamiento. Me dejo un poco para que la guardiana me cure. Cura un poco a Tecno también. Antonio le pega un poco al Sacro, que viene perfecto. Acá el señor Tecno remata al Sacro. Un combate bastante bueno. Pensé que íbamos a perder, la verdad. Ya que el Ocara de lejos nos podía jugar bastante. El Sacro aguanta de por sí. Está sacrificio, está mucha mierda, que ya jode. Así que era un combate bastante complicado. Ahora estamos contra un Shupuka, un Ani y un Panda. Un Multicuenta, para mí, sin estimar. Y mi equipo vamos. El señor Rexan, unos a nivel 200. Mi compañero de la Copa Dofus. Y un SRAM, nivel 200. Les mando un saludo a los dos. Este combate es bastante interesante, ya que ellos tienen cura como nosotros. Tienen incurables, cosa que nosotros también. Posicionamiento gracias al Panda. Es un equipo bastante interesante. Cosa que pueden hacer bastantes cositas. Las cuales nos pueden joder. El Panda puede levantar para estabilizarse y salvar a alguien. Meter pullness. Encima el Shupuka tiene dos dos esmeralda. Puto dos dos de mierda. Quiero ya que nerfee en ese puto Dofus. No sé cuándo viene la actualización, pero ya. Ya quiero que caiga, boludo. Así es fácil. Acá el Ani cura un poco. El señor SRAM lo que había hecho. Meter un poco de incurables. Porque viene perfecto. Acá libero el Wasta que siempre me placa. Tridente Rezacón. Me alejo un poco. Para luego evolucionar un poco. Esarco. salvavidas. Acá el Panda lo que hace es pegarle un poco al SRAM. Se estabiliza. Levanta al Shupuka. Porque sabe que tranquilamente en este turno lo podemos matar. Acá el SRAM lo que hace. Es meter ataques mortales. Un Clone en frente. Ya que no tenía PMs. Porque el Shupuka le dio duele a Shupuka. Ese Clone viene perfecto. Para que el Shupuka no pueda pegarle incurables. O de lleno directamente con concentraciones y esas mierdas. Acá el señor Rexhan lo que hace es curar un poco al SRAM. Mete un Tofu para alejar un poco al Lani. Que viene perfecto para que no cure. Cambia por el Dragón. Para que el Dragón pegue un poco en masa. Que viene perfecto. Acá Lani pega. Baritazos. Muy buenos la verdad. Eso que el SRAM tenía buenas resistencias. Mete una Gordiana. Evolucionó. Una emboscada. Alba Rama. Un turno bastante simple. De Alba Rama por si las dudas. El Panda quería venir con su espada cuerpo a cuerpo a matar al SRAM. Viene perfecto. Acá levanta al SRAM. Lo aleja. El SRAM se hace invisible. Ya que todo turno no lo hizo. Coloca trampitas mortales de masas repulsivas. Ya que está invisible se esconde un poco. Pensamos que el Chopuka iba a saltar. Como para encontrar al SRAM y matarlo. Pero no. Decide matar al Dragón. Que está perfecto. Un turno bastante bueno del Chopuka. Bastante importante la verdad. Porque si no mataba al Dragón. Como que estaba bastante jodido por desechizor y esas mierdas. Acá el SRX lo que hace es sacar un poco a la Nikolos Galatos. Estado pesado. El Tofu aleja un poco al Panda. Luego mete una palabra de silencio. Me quita 3 PA. Odio que me quiten PA. Aunque sea un PA. Lo odio. Me da un puto asco importante. Cosa que bueno. En este momento tanto no puede joder. Meto coraza para que el arco no mate a la Fran. Porque estaba su línea de visión. Una emboscada al Chopuka. Para que lo desechicemos y matemos rápidamente. El Panda y Chopuka están a punto de morir. O sea están bastante tocados. Cosa que a nosotros nos pone bastante contentos. Acá el SRAM está invisible. Lo que hace es meter una repulsiva. Ir a por todas. A por el Chopuka. Y lo remata. Acá el SRX lo que hace es meterme Fossil. Me cura un poco. Quedaría un 3 vs 2. Aunque el SRAM ahora mismo puede estar a punto de morir. Ya que tiene muy poca habilidad. Tranquilamente lo puede matar. Cosa que pasa. El Annie lo remata. Acá mete una Recon. La verdad bastante inútil. Porque uno usa un Steamer juntos. Como que vaya vaya. Easy Pissi de mostrisa para nosotros. Y bueno. Nada más. Espero les haya gustado esta oficina. Suscríbete al canal si querés ver más videos así. Comenta si te pareció. Coméntame alguna que otra sugerencia para el siguiente video. Compartil video con tus amigos. Para que puedan ver estos coliseos. Y como podemos atar tanto amor en coliseos. Y nada más. Gracias por ver el video hasta el final. Gracias por aguantarme un día más. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.